¡Suscríbete al canal! Conúcenlo, es Damaris en cualquier compra, él hace la caja de información directo a esta colección, para mí es una colección amiga, mire que preciosas tonalidades, voy a estar haciendo mini reseñas en específico de cada producto si ellos me envían, aquí pueden ver el número cuando vayan ustedes a comprarlo porque hay demasiadas mezclas y todas estas amigas son puro glitter, tiene de todo un poco, tiene colita de sirena, glitter finito, entonces están súper brillantes, preciosas como a mí me encantan, bueno, vamos a hacerles unas muestras, y aquí nada más tomé una perla de acrílico cristal y la mezcla, ¿verdad? Porque la mezcla no tiene absolutamente nada de acrílico, que eso está bueno porque, bueno, van a rendir más, ¿verdad? Así que enlace en la caja de información para que usted vaya a comprar estas mezclas, hacen envíos internacionales y tienen un montón de decoraciones, amigas, para este arte, ¿verdad? De las uñas acrílicas, también venden cosméticos, brochas de maquillaje, de todo un poco, así que es que, wow, simplemente brillan, 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 ¿verdad? Amigas, recuerden por favor, déjame sus deditos arriba, recuerden eso, siempre dejar sus deditos arriba, si sus comentarios que cuando yo puedo, ahí estoy respondiendo a sus comentarios, ¿ok? Y estoy revisando quienes están siempre presentes viendo mis videos, así que yo pienso que estas mezclas hablan por sí solas, yo no estoy alterando estas mezclas, simplemente así las estoy utilizando tal cual, una perla de acrílico cristal y la mezcla no le agreguen absolutamente nada, más adelante sí voy a encapsular y luego voy a aplicar un gel finalizador, ¿verdad? Y es que esto, wow, brilla demasiado precioso y son diferentes tonalidades, como puede ver, se nota demasiado esa tonalidad preciosa, este es como un tipo rose gold más o menos, amiga, a veces la cámara, ay, allí cambia un poco los colores, ¿verdad? Pero bueno, como se hace, se miran preciosos, este morado es perfecto, es un morado perfecto, perfecto, me encanta, me encanta, y este fue mi favorito, es que en persona, ay, no, usted viera esto, qué preciosidad. También gracias a la compañía Biripipan por enviarme estos productos completamente gratis, no me están pagando por hacer este video, ¿ok, amigas? También les cuento que ninguna de estas mezclas despintó o ya sabes, se quitó el color del glitter, estaba completamente así, tal cual, no destiñó para nada el color, ¿verdad? Así que gracias por ver este video, si te gustó, ya sabes, dedito arriba, comentario, compartir, bendiciones a todas, recuerden apoyarme en mis redes sociales que estoy bien activa, que soy Damaris Makeup, siempre les dejo en la caja de información, mi canal de cocina, Damaris Cocina, en un próximo video, si Dios lo permite, ¡Mua! ¡Chao!